Te digo que se llama Mike, ¿qué onda? Te voy deje la usa, ¿vale? Rito ni se llama Anton, andamos carrocón por la venta, ¿vale? Vibe pa' y vota. De la cero me salí de este carón, bloqueándome de tu fan y no sabe que cuando estuve. No tení un millón, pero todos tus hockermos siempre andaban por las nubes. Por el cielo, no sé que es que te mantiene, pero conmigo te corre, mami, conmigo te fluye. Que le ponga a mi corazón, que si me pongo cañón, hago que tú te me mudes. Nada que fluya y no le dores. Que está pa' plata, no pa' flores. Que los tiempos de enamorarse son situaciones de menores. Está pa' pocheta, está pa' role. A él no le rinda, no le implore. Dice que no se llama vequí, que ya no está pa' ti, que ya está pa' ser mayores. Te voy deje la cero, pa' salir de este carón, bloqueándome de tu fan y no sabe que cuando estuve. Te lo tení un millón, pero todos tus hockermos siempre andaban por las nubes. Yo sé que es que te mantiene, pero conmigo te corre, mami, conmigo te fluye. Que le ponga a mi corazón, que si me pongo cañón, hago que tú te le judes. Mira cómo dice. Ey, conmigo se viene contigo, se queda, pero con la gana. Viste, fanática mitad americana. Soy yo el que la ama por las mañanas. Y cuando tú te mira siempre la mato en tu cama. No sé si su pieza, su garra, su tanque. Mi van a te informo pa' que no te me tranque. Yo tú me retiro, me pongo por los guantes. Si arrepentirte aflojó, no te va a me ignorante. De la cero me salí de este carón, bloqueándome de tu fan y no sabe que cuando estuve. Yo no tení un millón, pero todos tus hockermos siempre andaban por las nubes. Sé que es que te mantiene, pero con mi hijo te corre, mami, con mi hijo te fluye. Que le ponga a mi corazón, que si me pongo cañón, hago que tú te le judes. Dejala que fluya y no le jure. Que está pa' plata y no pa' flores. Que los tiempos de enamorarse son situaciones de menores. Que está pa' pocheta, está pa' role. A él no le rinda, no le implore. Dice que no seamos aquí. Que ya no está pa' ti, que ya está pa' cosas mayores. Dice, mira, apretale pianos a mí. Que los tenemos a base con gas. Él la usa, la canta, yo la rapeo. Y en la música se cae que los... Oye, quédate, jate, jate, jate. Oye, quédate, pa' que te, 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 te. Oye, quédate, y de la calle. Que la cero me salí de este carón, bloqueándome de tu fan y no sabe que cuando estuve. Yo no tení un millón, pero todos tus hockermos siempre andaban por las nubes. Yo sé que es el que te mantiene, pero conmigo te corre, mami, conmigo te fluye. ¿Qué le pongo a mi corazón? Que si me pongo cañón hago que tú te le juzes. Ah, ya no sé tú, pero yo. Ya anda confundiendo el tiempo. Esto es tiempo, esto es tiempo. Y hay talento por ciento. Mira, ay, quédate despacio que voy de brisa. Andamos jugando con el tiempo. Vine a comparte la casa que me cerró la puerta en aquel momento. Vive Payota. Entisos. Calmés. funcion. Gracias por ver el video.